¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarles y que todos se encuentren bien. Y como siempre es un gusto también llevarles una receta más hasta su casita y que nos acompañen en otra más de ellas. Hoy prepararemos unas verdolagas con papitas y chorizo. Y les estaremos también guisando en chilito verde de molcajete. Y les acompañaremos con unos frijolitos de la olla. Acompáñenos. Para hacer esta receta vamos a necesitar, yo tengo aquí tres manojos de verdolaga. Estas ya las tengo lavadas, nada más le pueden cortar así que no tenga tan largo el tallito. Miren, ya las tengo lavadas pero nada más les quería explicar. Tenemos aquí media libra de chorizo o 250 gramos. Tenemos una mitad de cebolla, dos ajitos, sal, tres jitomates. Para hacer una salsita, tengo aquí 100 gramos de chile serrano. Si le quieren poner menos, pues ya es opcional. Y tenemos tres papas. Tenemos también aquí un puñito de cilantro ya deshojadito y lavado. Aquí comenzaremos por, vamos a tostar nuestros chilitos y los tomates. Ya todo lo tenía lavado. Y yo siempre le pongo un papel para no ensuciar tanto nuestro comal. Mientras se tuesta nuestro chile vamos a picar nuestra cebolla en cuadritos. Y a pelar también nuestra papa, también a picarla en cuadritos. Aquí tenemos ya nuestra papa picada. La pusimos en poquita agua para que no se oxide mientras que terminamos lo demás. Vamos aquí a machocar nuestros ajitos. Si no tienen este, también lo pueden picar finamente. Miren, aquí ya vamos a ir retirando nuestro chilito. Que no se nos vaya a quemar. Lo voy a poner en una bolsita para poderlo pelar. Que se sude un poquito. Aquí nuestro tomate también ya está. Lo vamos a añadir aquí también en la bolsita. Vamos a dejarlo un ratito para poderlo pelar. Amigas y amigos, tenemos aquí poquito aceite. Ya le prendí el fuego. Vamos a añadir y colamos nuestras papas. Las quitamos el agüita. Ya que estas son las más duras en estas. Vamos a ponerlas un ratito primero. Les voy a añadir poquita sal. Aquí después de 5 minutos, que ya estuvimos aquí volteando nuestras papas, vamos a añadir nuestra cebolla y el chorizo. Para que se fría todo junto ya, porque a las papitas todavía les falta. Aquí vamos a deshacer nuestro chorizo. Ya ven que viene así como a bolitas. Mientras está nuestra papa con el chorizo y la cebolla, este, vamos aquí a pelar el chile, que ya está listo para pelarse. Al igual que también nuestro tomate, ahorita lo vamos a pelar. Miren, aquí estamos moviendo las papitas con el chorizo. Si fuera necesario, le pueden remover la grasita. En mi caso no tiene tanta, porque no le echamos mucho aceite, porque el chorizo sabíamos que iba a soltar grasa. Vamos a moler aquí nuestro chilito. Le vamos a poner un poco de sal. Miren, de los ajitos que me machucamos, vamos a echarle un poquito aquí para que agarre ese bolcito y el otro lo vamos a dejar para echárselo ahí a las papitas. Vamos a echarle también unas hojitas de cilantro. Me gusta también machucarlas y otras dejárselas así encima del chile. Vamos con el jitomate. Lo estamos haciendo en un molcajete, pues agarra muy buen sabor en el molcajete, pero ustedes pueden, si quieren, molerlo en la licuadora, el chilito. Este chilito también, si lo quieren pasar a ver más detalladamente, lo tengo ya en un video. Se llama chile verde de molcajete, o si lo quieren hacer en más cantidad, ahí también en ese video lo tengo. Les vamos a dejar el link para que pasen a verlo. Aquí ya nada más le estamos añadiendo las hojitas de cilantro para que le den más rico sabor, aparte de las que le machucamos ahí, y si es necesario le vamos a añadir un poquito de agua. Miren qué rico. Este está perfecto para unos taquitos de queso, o un huevito guisado. Bueno, miren, aquí ya tenemos nuestras papitas. Vamos a echarle el otro ajito que teníamos para que agarre sabor. Esto se tardó más o menos en estar todo, como 15 minutos, más aparte los 5 que echamos las papitas solas, como 20 minutos. Vamos a echarle las verdulagas, esas me gusta echárselas al último, para que no se reduzcan tanto. Como pueden ver, nosotros le cortamos la mayoría del tallito, pero si lo quieren dejar, pues nomás lo cortan más chiquito. Después de unos 3 minutos, miren, pues ya la verdulaga rápidamente está. Vamos a bajear nuestro chile que hicimos en el molcajete. Vamos a añadirle un poquito de agua. Y ya solamente vamos a dejarlas que hierva. Tenemos aquí ya nuestro plato listo. Vamos a ver qué tal nos quedaron estas verdulagas con enchilito verde. Miren qué ricas se ven. Vamos a probarlas. Mmm. Si los pudiera invitar. Bien ricas. Y miren, nos rindieron con las papitas y el chorizo. Y la salsita, pues ya vieron qué fácil. Si les gustó el video, les animo a que le den dedito arriba y lo compartan con sus conocidos para que también otras personas vean nuestras recetas. Son sencillas, fáciles de preparar, con ingredientes que casi siempre tenemos en casa. Y los animo a que me sigan acompañando en cada una de ellas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!